Más canciones para más corazones Como el sentimiento, la voz, la belleza y juventud De Lady Muñoz, la bella Guaralina Me estoy enamorando cada día más de ti No sé si son tus miradas o el beso que tú me das Solo sé que yo te amo como a nadie amé Te quiero más que mi vida, tú eres mi gran amor Solo sé que yo te amo como a nadie amé Te quiero más que mi vida, tú eres mi gran amor Desde que llegaste a mi vida, cambiaste todo de mí Con mucho cariño para ti, Adrián Furka Bravo Nos vamos a Guaralina Me estoy enamorando cada día más de ti No sé si son tus miradas o el beso que tú me das Solo sé que yo te amo como a nadie amé Te quiero más que mi vida, te quiero más que mi vida, tú eres mi gran amor Sin tu mirada, sin tus besos, yo no podría vivir Mejor prefiero la muerte antes de perder tu amor Sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tus besos, yo no podría vivir Mejor prefiero la muerte antes de perder tu amor Sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tus besos, yo no podría vivir Mejor prefiero la muerte antes de perder tu amor Sin tu mirada, 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 yo no podría vivir Mejor prefiero la muerte antes de perder tu amor Eso, y nos vamos a casa más Pablo Guerrero, con mucho cariño para ti Así bailando Y lo guarando Espinosa Con gusto y con ganas Aurelia Espinosa Siempre por la bella guerra de los Andes ¡Tarpa! ¡Y salud, salud!